La distribuidora Farmapost le salió al paso a las denuncias hechas por instituciones de salud de Valledupar, aclarando que en el allanamiento hecho por las autoridades en sus bodegas no detectaron ningún hallazgo negativo. La distribuidora Farmapost se permite informar a todos sus clientes y comunidad en general que cuenta con la autorización de laboratorios de confianza y amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional para la distribución y comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, ya que contamos con más de 13 años de experiencia en el mercado, periodo en el cual nos hemos caracterizado por la seriedad y honestidad en la prestación de nuestros servicios de almacenamiento y distribución de medicamentos, pues disponemos de recursos humanos especializados, idóneos, éticos y capacitados para llevar a cabo todos los protocolos y procedimientos de recepción técnica de los productos que distribuimos. Para la confianza y tranquilidad de nuestros clientes cumplimos con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para la distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Vale la pena aclarar que después de los allanamientos que se practicaron en días pasados en diferentes instituciones de salud de la ciudad, en donde se puede resaltar que en nuestra distribuidora no se encontraron hallazgos anormales en medicamentos. No obstante, hemos sido víctimas de señalamientos y difamación intentando menoscabar nuestro buen nombre por parte de una institución intervenida e investigada por los entes de control. Es por tal motivo que en este momento queremos invitar a todos nuestros clientes y comunidad en general a no creer en especulaciones y que sean las autoridades competentes las que se encarguen de adelantar las investigaciones respectivas. De nuestra parte, estaremos atentos a colaborar con el suministro de información necesaria para esclarecer los hechos. La desinformación como estrategia en medios y redes sociales y las denuncias malintencionadas siempre será una respuesta cobarde que lo único que busca es dergiversar, desestabilizar la opinión pública y ocultar la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.